Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy tendremos el seminario impartido por el doctor Carlos Alberto Hernández Gutiérrez. El doctor Hernández es un joven investigador, perdón, inventor y emprendedor, que se recibió como ingeniero en electrónica del Instituto Tecnológico de Tijuana en el 2009 y en el 2010 estudió una especialidad en sistemas embebidos en el CITED y de Politécnico. Posteriormente cursó estudios de maestría y doctorado, ambos en el CIMBESTAT del Politécnico. Trabajó también para el Instituto Politécnico Nacional como profesor de electrónica de 2011 al 2017. En el 2018 se unió a la Universidad de Texas en Dallas como investigador asociado y en el 2020 se incorporó como profesor investigador en el Tecnológico Nacional de México, Campus Justa Gutiérrez, pertenece al nivel, al SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel 1 y el día de hoy la charla estará enfocada en diodos emisores de luz UVC basados en compuestos de 3N. Bueno, sin más preámbulos, Carlos, te cedo la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha y se ve la pantalla? Sí, Carlos. Sí, sí, se escucha y se ve. Ok, perfecto. Esta plática realmente no creo que me tome una hora completo. Es por ello que en cualquier momento, si gustan, pueden interrumpirme y podemos platicar y discutir sobre el tema. Es una charla de divulgación más que científica, pero sí podemos discutir los conceptos hasta donde entendamos. Y pues bueno, espero les sea útil y entretenida. Comienzo los diodos emisores de luz basados en UVC, en este caso específicamente de los compuestos 3Nitruros. Vamos a hablar un poco de la inactivación de los virus como el COVID-19, un poco de la física de las nanostructuras para emitir la luz UVC. Una pregunta, ¿se escucha bien, verdad? Sí, sí, Carlos, se escucha bien. Adelante. Sí, gracias. Una aplicación que estamos, bueno, aplicaciones que estamos trabajando que en específico desinfección de agua. Estamos estudiando la interacción de la bacteria E. coli con la radiación UVC. Un poco de salud y belleza desde el punto de vista de la luz UV. Y me gustaría presentarles, introducirles nuestro grupo de trabajo de estudiantes y el laboratorio que tenemos en el, bueno, nuestro modesto laboratorio del TGNM, ¿no? Vamos a comenzar por algunas propiedades físicas importantes de los nitruros, únicas de los nitruros. En este caso, nosotros podemos estudiar aleaciones también, es decir, que podemos ir desde el binario, por ejemplo, del nitruro de aluminio, que es el, pues el nitruro de aluminio, hasta el nitruro de indio. Lo interesante de estos materiales es que nosotros podemos modular la brecha energética o el energy gap, de tal manera que podemos absorber o emitir luz en todo este rango de longitudes de onda, según cómo fabriquemos el material, ¿no? Entonces, pues podemos tener aplicaciones desde el punto de vista de luz UVC, incluso luz UV profunda. O sea, podríamos llegar hasta 6 electron volts para absorber y emitir luz. Y también nos podemos desplazar desde el nitruro de aluminio a través del, también del indio galio nitrógeno, por ejemplo. Podemos pasar por todo el espectro visible y absorber, por ejemplo, la mayor parte del espectro solar, hasta llegar al nitruro de indio, que se pueden dar aplicaciones de infrarrojo en el orden de 1.6, 1.7 electron volts, según sea la fase del material. También está emergiendo el estudio de otro material importante, no tan estudiado ni tan fácil de controlar como el indio aluminio nitrógeno, o también le llamamos al-IMS. En este caso también podemos barrer ciertas longitudes de onda, pero no tan, digamos que, no de manera tan suave y fácil como, fácil entre comillas, como el indio galio nitrógeno. Entonces, tenemos materiales que pueden absorber y emitir luz en todo este rango de energías, pero cuando queremos llevarlo a un dispositivo, se tiene que cumplir con diversos requisitos. Principalmente respecto a las conductividades eléctricas, que voy a explicar un poquito más adelante. Una de ellas es que nosotros podemos hacer un material más transparente, pero estamos pagando el hecho de que lo vamos a hacer más aislante. Y para ello podemos impurificarlo, pero también tiene ciertos retos tecnológicos en lograrlo. Por otro lado, vamos a hablar en específico del aluminio galio nitrógeno, que es el que nos puede permitir generar dispositivos, diodos, emisores de luz, en el rango del UVC en específico. Entonces, si variamos la concentración de aluminio, desde nitruro de galio empezamos a incorporar aluminio al nitruro de galio, podemos obtener anchos de banda interesantes del orden del UV y del UVC, incluso un poco más profundos. Sin embargo, es complicado introducir adecuadamente el aluminio para formar estas aleaciones con 80% de aluminio, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los virus en específico, quiero compartirles una aplicación, una aplicación que desde el 2020 que comenzó la pandemia, pues diversos laboratorios se pusieron a trabajar en la luz UVC. Nosotros también hicimos lo propio, claro, con nuestros recursos, digamos que con lo que alcanzamos, ¿verdad? No tenemos los recursos que, por ejemplo, tiene la Universidad de Santa Bárbara para contratar 20 postdocs, por ejemplo, para trabajar en esta área, ¿no? Pero, pues, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Y algo que hemos estudiado es justamente la interacción de la luz UVC y el diseño de los dispositivos específicamente para evitar que se reproduzca el virus. Entonces, la luz interactúa directamente con el ADN. En el caso de los virus del tipo de RNA, interactúa con los uracilos. Los uracilos tienen energía de enlace cercanos al UVC. Por lo tanto, cuando llega la luz UVC, interactúa y rompe estos enlaces, enlaces químicos. Y para alcanzar el equilibrio termodinámico, estos tienen que unirse con otro uracilo, formando dímeros. Y estos dímeros son, digamos, que son obstáculos para la replicación del virus. Y hay más aplicaciones, digamos. Voy a poner un video, espero que se pueda ver. Es un video muy corto, pero bastante ilustrativo. Para ver cómo interactúa la luz UVC con el ADN. En este caso es el ADN, la timina. Para el caso del RNA es el uracilo. Entonces, rompe los enlaces, forma dímeros. Y para el caso de bacterias, también es bastante efectivo para combatir este tipo de virus y bacterias como las que están especificadas aquí en el video. Respecto a los dispositivos semiconductores, voy a hablar un poco de, en este caso, con las estructuras de los LEDs contemporáneos. Y bueno, y todo el trabajo que se ha requerido para incrementar su eficiencia. Hasta donde conocemos, la eficiencia máxima, si no me equivoco, es del 12% al 20% en LEDs UVC. Es por ello que se están haciendo, pues, investigaciones para poder incrementar esa eficiencia. Y pues voy a mencionar algunos de los problemas, ¿no? Digamos que un diodo, de forma sencilla, es una estructura pin. En este caso, es una estructura que tiene una capa P y una capa N para formar un capo eléctrico interno que separe las cargas. Y tenemos una región activa. En este caso, la región activa más efectiva son los multiposos cuánticos, unos de ellos, ¿no? Entonces, formamos, digamos, capas nanostructuradas del orden de 5 a 10 nanómetros, incluso hasta de 2. O sea, es decir, que ponemos pozos cuánticos con materiales, puede ser binario y ternario, una combinación. De tal manera que en el pozo, el energy gap es menor y en la barrera el energy gap es mayor. Y entonces logra formar este pozo cuántico que permite el confinamiento de electrones y de huecos para incrementar la probabilidad de recombinación radiativa. También se diseña el LED de tal manera que aquí está en equilibrio, no está bajo una polarización. De tal manera que los electrones puedan fluir a través de la estructura y, como ven, puedan llegar a estos pozos y recombinarse. Y también hay nuevas capas que le llaman electron, no nuevas, digamos que capas adicionales, que se llaman electron blocking layer. Son capas de un energy gap más alto que evita que el electrón, por ejemplo, pueda pasar para que no se pierda, sino que se recombine. Entonces, digamos de una manera muy sencilla, que no es la más adecuada, que este electrón rebote y pueda regresar a confinarse y emitir luz. Y estos pozos los diseñamos con las concentraciones adecuadas de los ternarios y binarios para que se puedan formar las barreras adecuadas. Y de tal manera que aumentemos la probabilidad de emitir luz. Entonces, este es un campo, digamos que la parte activa, pero la parte crítica que yo quiero compartirles es la capa tipo P. En los diodos, salvo el silicio, que el silicio es un material bastante noble, en cualquier otro material es complicado hacer la capa P. Es por ello que no tenemos diodos de todo tipo, ¿no? La capa, impurificar la capa P quiere decir que le vamos a introducir una especie, un elemento que cambie sus propiedades eléctricas. De tal manera, un segundo, por favor. Estaba desconectando la computadora. De tal manera que pueda cambiar las propiedades eléctricas y que pueda favorecer, digamos, la densidad de huecos libres, ¿no? Y para ello, pues, estos materiales tienen una energía de activación muy alta. Es decir, por ejemplo, en el caso del magnesio, que es el material, el elemento más estudiado para el nitrulo de galio, nosotros podemos incorporar, por ejemplo, algo de 10 a la 20 átomos de magnesio por centímetro cúbico. Sin embargo, solamente vamos a tener, en algunos casos y bajo ciertas condiciones de crecimiento, una densidad de huecos, del orden de 10 a la 17 huecos por centímetro cúbico. Entonces, es también un reto desde el punto de vista de la física de semiconductores, pues, sin purificar adecuadamente los materiales. Ahora viene un reto mayor. Cuando yo incremento el energy gap del material, también incremento esa energía de activación, lo que lo vuelve más complejo. Es por ello que utilizamos diferentes técnicas para tratar de elevar la, perdón, de reducir la energía de activación y elevar como resultado la densidad de huecos, ¿no? Y bueno, con esto, teniendo el campo eléctrico adecuado que se requiere para que fluya la corriente en los diodos y también la electron blocking layer adecuada, pues, bueno, podríamos incrementar la eficiencia. Entonces, los científicos alrededor del mundo, pues, están trabajando en todas estas áreas, en cada una de las capas, ¿no? Para formar estos dispositivos, ¿no? Esto solamente de manera introductoria. Nosotros hemos hecho algunas contribuciones, cálculos, digamos, para poder, pues, estimar o diseñar, digamos, que nanostructuras que nos permitan emitir luz en UVC específicamente. Aquí tenemos propuestas que son, digamos, que incluso una sola capa atómica, como pueden ver aquí, hasta de quantum dots, para poder emitir en la luz UVC específica, ¿no? Porque es una energía, pues, del orden de 254 nanómetros, al menos para la luz comercial que utilizan las lámparas de mercurio. Y bueno, nosotros estudiamos el tamaño del pozo y la concentración para que emita la radiación adecuadamente, ¿no? Este, también, este es el mismo esquema que les comenté, donde diseñamos los pozos cuánticos y, pues, este, la electron blocking layer y cada capa para incrementar la eficiencia. También hemos desarrollado estudios de DFT para estudiar la incorporación de los átomos de magnesio y berilio en el ternario aluminio-galeo-nitrógeno para poder estudiar la energía de activación y cómo cambia el energy gap en función de cuánto magnesio o berilio le pongamos o incluso cambiando las concentraciones de aluminio. Esto lo hemos hecho en una supercomputadora que está en la Universidad de Texas, en Dallas, con un colaborador que tenemos, ¿no? Estudiamos también algunos problemas, este, digamos, bastante conocidos, que es el overlatin probability. Básicamente es, los nitruros tienen una propiedad específica. Si crecen en la fase hexagonal, no son centros simétricos, de tal manera que se genera una polarización piezoeléctrica espontánea. Es por ello que esa polarización piezoeléctrica natural en la estructura hexagonal modifica las bandas de energía de los pozos cuánticos y como resultado modifica esta probabilidad de overlapping. O sea, es decir, que la probabilidad de que si el pozo fuera perfecto en el primer pozo cuántico, tendríamos que la probabilidad máxima de que se encontrara el electrón y el hueco sería justo en medio. Sin embargo, al deformarse las bandas, esta probabilidad se mueve y es, y, pues, reduce la probabilidad de overlapping y como resultado reduce también la recombinación radiativa, ¿no? De los posibles fotones que se puedan generar. Por misma DFT hemos estudiado las bandas de energía también tanto en la fase cúbica como en la fase hexagonal. La fase cúbica aquí no lo pusimos, pero hemos demostrado como grupo ahorita que la fase cúbica es la más adecuada para impurificar lo tipo P y es una buena alternativa para desarrollar LEDs, ¿no? Bueno, típicamente los LEDs, o digamos que se desarrollan con la fase más estudiada, que es la fase hexagonal. Como les comentaba, estudiamos, hicimos estos cálculos y, bueno, observamos que conforme incrementamos la concentración de aluminio, el semiconductor pasa de ser un semiconductor de banda directa a uno de banda indirecta, lo cual, pues, va a reducir la probabilidad de probabilidad o la va a aniquilar, ¿no? Digamos que eso no queremos. Es por ello que encontramos que el límite es de 75% y con base a ello, pues, diseñamos los LEDs, ¿no? Este, digamos. Una propiedad importante que no mencioné al principio es justamente que es que tienen los nitruros, es que tienen un ancho de banda directo. Es decir, que pueden, pues, emitir luz a través de recombinación radiativa. Por ejemplo, el silicio no puede porque es un semiconductor de banda indirecta. También tenemos estudios, digamos, que a través de simulación de métodos numéricos usando silvaco para estudiar esta probabilidad de overlapping tanto para la fase cúbica, para la fase hexagonal. Como pueden observar en la figura derecha, el diagrama de bandas, estos pozos se deforman reduciendo esta probabilidad de overlapping, mientras que en la fase cúbica no existe este efecto de polarización piezoeléctrica y, por lo tanto, la probabilidad de overlapping es mayor. Respecto a la experimental, bueno, tenemos trabajo, este, pues, respecto a cómo hacer cada película, hemos, hemos, como grupo, estudiado películas individuales. Cuando digo ahorita como grupo, es en el grupo que yo pertenecía como estudiante de doctorado, pero seguimos colaborando. El doctor Máximo López en el Simvestab Zacatenco tiene este equipo de ultra alto vacío que es epitaxia por haces moleculares y, más específico para nitruros, epitaxia por haces moleculares asistido por plasma. Porque el plasma, lo que pasa es que el nitrógeno que inyectamos es un nitrógeno molecular y el plasma lo que hace es disociar ese nitrógeno para que se pueda, pues, depositar nitrógeno atómico en la película. Este sistema es de ultra alto vacío, puede llegar hasta los 10 a la, a la menos 10 tors. Y en cada, esta es la cámara de introducción, y en cada etapa de la cámara aumenta el vacío. De tal manera que, antes de depositar, podemos tener 10 a la menos 9 tors. Y ya cuando estemos depositando, ligeramente se puede caer ese nivel de vacío, ¿no? Pero aún así es ultra alto vacío. Y tenemos unas celdas de fusión que permiten inyectar haces moleculares específicos sobre un substrato caliente y formar las películas. Incluso podemos tener control de monocapas atómicas. Y con eso, pues, hacer nanostructuras, hacer pozos cuánticos, etcétera, ¿no? En específico, este laboratorio es de semiconductores 3-5. También hay un cañón de electrones que nos permite una técnica que se llama la técnica de RIM. Es decir, que un haz de electrones bastante rasante para poder ver la estructura mientras está creciendo. Y, bueno, recientemente un estudiante de doctorado está estudiando una capa con este material que está emergiendo, que es el AL-IN, ¿verdad? Este aluminio, indio-nitrógeno y su dopado, ¿no? Digamos, impurificarlo con magnesio para que se vuelva un material tipo P, que es lo que nos interesa para formar específicamente la capa de electron blocking layer. Algunos otros autores, pues, para evitar, digamos, que aumente la conductividad, perdón, que aumente la resistividad en este caso, si aumentamos la resistividad en esta película, pues, se reduce el flujo de electrones y para ello, entonces, pues, se tiene que reducir la concentración de aluminio para hacer un gap más pequeño. Nosotros lo que queremos es que sea un gap muy grande y además que sea conductiva. Ese es el reto que tenemos que lograr. Y, bueno, el estudiante de doctorado Horacio está estudiando específicamente esta capa y su dopaje para que pueda servir como capa de bloqueo de electrones, ¿no? Y, bueno, también hacemos, pues, cálculos numéricos para ver qué sucede si le agregamos esta capa y modificamos y movemos concentraciones y movemos también, o sea, tanto concentraciones de elementos de aluminio, indio, nitrógeno como concentraciones de dopantes, ¿no? Y aquí tenemos algunos resultados experimentales del estudiante. Tenemos capas con bastante precisión, es decir, que si queremos crecer 350 nanómetros nos aproximamos bastante en nuestra razón de depósito. Tenemos también películas considerablemente planas con baja rugosidad y, bueno, también tenemos que emiten luz muy cercano a la longitud de onda que queremos. Aquí está emitiendo en 391 electron volts, nos interesa subirlo un poco más, pero bueno, ese es el reto tecnológico y científico que estamos trabajando. También por rayos X claramente vemos la fase que nos interesa y, pues, estamos muy cerca de la energía, del energy gap que queremos para nuestra aplicación. Y, bueno, hacemos simulaciones a partir de esta capa experimental, decimos, bueno, ¿qué pasa si como está esta capa la introducimos en un LED donde todo lo demás está bien hecho? Entonces, pues, hemos observado que la electroluminiscencia se incrementa considerablemente. El año pasado, algunos de los artículos que hemos publicado como grupo en el tecnológico, el año pasado, todos son de 2020, estos únicamente relacionados a la luz UVC, tanto desde el lado de dispositivos fotodiodos como LEDs, como cálculos teóricos de algunas cohesiones experimentales en pozos cuánticos. Actualmente tenemos otro tesista que es lo que les quiero compartir también, otros trabajos, un tesista de maestría, Enrique, con él estamos desarrollando sistemas, aquí ya no a nivel de semiconductor, sino a nivel de sistemas con LEDs comerciales para emitir luz y desinfectar agua en específico. Como pueden observar, estudiamos hasta donde tenemos equipos para caracterizar y a través de mucha colaboración porque es bastante complicado en nuestro caso, pues estudiamos qué pasa cuando incrementamos la corriente de un solo LED, caracterizamos un solo LED y vemos cómo la intensidad se reduce debido a esta problemática que les comento de la baja eficiencia. Muchos de estos electrones se convierten en calor en lugar de convertirse en fotones y es lo que estamos trabajando. también un problema que tiene esta eficiencia es que los LEDs se empiezan a calentar y al calentarse pues las propiedades de transporte se reducen. Principalmente esto impacta en la movilidad electrónica de los portadores. Se empiezan a calentar y la red, la red que es un cristal empieza a generar fonones y esos fonones pues reducen la movilidad al dispersarlos justamente por esta dispersión fonónica. Ese calor genera vibraciones que dispersa el flujo de portadores y bueno considerando con este conocimiento de física y estas caracterizaciones pues tratamos de hacer algunas cosas a nivel de sistema. Ahorita estamos desarrollando un digamos que un disipador específico para estos LEDs de UVC que pues por lo mismo como son LEDs que son pues digamos nuevos que empezaron a tratar de crecer en el mercado desde 2020 son bastante ineficientes y bueno pues son también bastante costosos pero aún así pues tenemos que buscar sustituir a las lámparas de mercurio que además pues que además de ser tóxicas son peligrosas. Bueno tenemos algunas caracterizaciones podemos ver cómo la intensidad se reduce si incrementamos la densidad de corriente que inyectamos a un LED y por supuesto esto se va a multiplicar en una lámpara para ello tratamos de hacer sistemas electrónicos que permitan polarizar el LED a su máxima intensidad una vez conociendo digamos cuál es también otro problema que tenemos es que la longitud de onda se empieza a correr nosotros quisiéramos que o sea de hecho se pidió un LED que trabajara a 260 nanómetros pero ya cuando lo medimos a temperatura ambiente vemos que eso se corre y conforme le aumentamos la corriente eléctrica vemos como también la longitud de onda se puede correr hasta los 274 nanómetros 280 nanómetros es el es el límite máximo como en el cual podemos desinfectar pero entre más nos acerquemos al óptimo como resultado pues vamos a poder reducir la dosis de radiación de luz ¿no? entonces bueno todos estos detalles pues tenemos que considerarlos para hacer un sistema al que le llamamos optomecatrónica este es para una tesis de de maestría ¿no? en esta tesis en específico el estudiante tiene que hacer un sistema que pueda bombear agua con con suficientes con bacterias en este caso específico nos vamos a restringir a la a la E. coli este y pues irradiar y también monitorear a través de pues microscopía y acoplamientos con cámaras en los cuales todavía tenemos bastantes complicaciones técnicas y también de financiamiento para este poder tomar imagen de de la de las bacterias mientras se están irradiando y hacer algoritmos de procesamiento digital de imágenes que nos permitan contar las bacterias y tratar de estudiar qué es lo que sucede al radiarse ¿no? al irradiarse con luz UVC aquí tenemos algunos ejemplos el estudiante pues se ha esmerado en tratar de estudiar la biología entender cómo crecer las bacterias de coli cómo hacer algunos algoritmos de procesamiento digital de imágenes para poder seleccionar las colonias de bacterias y todavía va a ser un poco más complejo ir a bacterias individuales ¿no? pero estamos trabajando en ello en contar colonias en contar bacterias ¿no? y queremos ver qué es lo que sucede cuando estamos irradiando con luz UVC ¿no? y pues algoritmos de procesamiento digital de imágenes también estamos explorando no somos expertos pero estamos explorando esta área también otra área que les quiero compartir que estamos trabajando es salud y belleza esto nació de una consultoría que le hicimos a PNG resulta que la luz aquí como podemos ver la capa de ozono en principio filtra la UVC hasta cierto punto ¿no? porque también recibimos luz UVC y tenemos la UV este UV en región B y tenemos la UVA ¿no? y así como es más la longitud de onda de la UVA es más larga puede pues penetrar más a las capas de la piel que es lo que estamos estudiando también pero para ser efectivos en la interacción con las células que promueven la salud y la generación de digamos que pues la generación de células y la absorción de vitamina D tenemos la específica en la luz UV en región B porque atraviesa el epidermis y justamente entra sin embargo la UVA ya penetra tanto que ya no es efectiva para para la generación de absorción de la luz de perdón de la vitamina D entonces estamos también trabajando en este campo no somos expertos este quiero aclarar pero bueno estamos poco a poco estamos este pues teniendo resultados varias aplicaciones no específicamente principalmente cuestiones de de vitíligo cuestiones de algunas este pues daños este cancerígenos de la piel entre entre otros no este skin este bueno hay hay enfermedades bastante complicadas no que 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 si ayudaría mucho este el control adecuado de este pues de esta radiación para combatir no este tipo de enfermedades no eh aquí bueno no la voy a poner pero es la consultoría que le hicimos a PNG este del cual nos dio bastantes ideas para seguir trabajando eh y es interesante como PNG puede este contrata científicos para que media hora les diga qué es lo que tienen que investigar y también nos diga nos dice por ejemplo búscanos también startups para que nosotros podamos absorber ¿no? y pues la industria va rápido entonces pues contrata científicos rápido para que acortar el tiempo y pues tratar de convertirlo en en producto lo más pronto posible ¿no? y bueno nosotros no trabajamos en un centro de investigación trabajamos en en un instituto tecnológico este nacional de México y bueno hemos digamos que el lema con el que trabajo es y que le trato de compartir a mis estudiantes es pues no tenemos muchos recursos ¿verdad? pero vamos a hacer lo que podamos ¿verdad? con lo que tengamos en donde estamos ¿no? y poco a poco con poco dinero del gobierno y de los proyectos TEC-NM hasta ahorita no hemos tenido un proyecto con ASIT pues hemos logrado algunas cosas este es otro proyecto que les quiero compartir que hemos tenido que trabajar cosas de ultra low cost a veces la gente critica que la ciencia no es de ultra low cost pero realmente cuando tienes resultados con con 10 pesos que que son prácticamente lo mismo que con 100 millones de pesos entonces realmente para mí si es importante este ponerle el ojo al a la ciencia de low cost ¿no? entonces con muy poco dinero hemos hecho sistemas para celdas solares desarrollamos un sistema para depósito de celdas solares en este caso que se llama SILAR es un sistema automatizado en el cual sucesivamente se sumerge películas substratos en soluciones aniónicas y cationicas y también hay un proceso de limpieza en el cual se empiezan a adherir los átomos muy muy diferente ¿verdad? a este laboratorio de pues como en el SINVESTAD ¿verdad? que es de ultra alto vacío nosotros pues no estamos trabajando técnicas que no son de vacío ¿no? digamos que técnicas de ultra low cost ¿no? y entonces pues con ello podemos desarrollar materiales amorfos que tengan propiedades optoelectrónicas para celdas solares en específico el compuesto CZTS aquí les voy a poner un video de nuestra máquina este que se desarrolló completamente en nuestro tecnológico y del cual ya tenemos películas amorfas y que estamos buscando financiamiento para poder desarrollar la celda solar completa sin embargo con esta técnica si podemos hacer la mayor parte de las capas ¿no? entonces así automatizadamente y sucesivamente pues después de muchos ciclos se genera una película ¿no? y hasta ahora hemos tenido resultados no quisiera decir buenos resultados pero resultados y resultados publicables que por ejemplo pues nos dan un gap de 3.34 electron volts todavía no nos aproximamos al gap óptimo de acuerdo al límite de Chocley Quaser para celdas solares pero en eso estamos trabajando tenemos una tesis de doctorado pues este una tesista pues concentrada en específicamente en optimizar esta película para que sea utilizable como celda solar ¿no? este es nuestro grupo ¿verdad? este actualmente tenemos este tres estudiantes de doctorado tres estudiantes de maestría cada uno con temas diferentes este tenemos también una egresada de maestría que trabajó con luz UV para fotodetectores ya tiene un artículo publicado actualmente está estudiando su doctorado en nanotecnología en el Simvestab y bueno este también estamos colaborando o sea realmente la forma es y sobre todo ahora en esta crisis de semiconductores este buscamos la manera de capacitar a nuestros estudiantes los hemos capacitado en técnicas de cuartos limpios yo en mi postdoc pues estuve trabajando en cuartos limpios es este un conocimiento pues que que tratamos de de extenderlo a los estudiantes y este y bueno pues tratar de de combatir ahora esta esta crisis de semiconductores ¿no? a través de pues la formación de nuevos recursos humanos y este es nuestro tecnológico ¿verdad? este pues ya en justamente en el sur el tecnológico de Tuxla Gutiérrez ¿no? y nuestra estrategia por último este les quiero compartir cuál es la estrategia tenemos buena colaboración con diferentes este instituciones yo espero que de esta plática salga una buena colaboración con ustedes con el CIO el CIMBESTAB la Universidad de Texas en Dallas aquí pongo el logo del CONACYT ¿verdad? pero este bueno no sé si ya tengamos un nuevo logo con con nuestra con la nueva H ¿no? este el tecnológico el politécnico la UNAM ¿no? para generar LEDs esta es una máquina que no tenemos en el país que es un RIE es un este decapado en seco que por plasma que permite hacer justamente la mesa es una es una etapa que no tenemos en el país nosotros estamos trabajando por técnicas químicas pero es justamente lo que queremos este adquirir ¿no? para para tratar bueno pues para acercarnos a la a la fabricación de LEDs en nuestro país basados en en compuestos 3-5 y pues nuestra estrategia es simple ¿verdad? es dar resultados constantemente colaborar con centros de investigación y empresas nacionales e internacionales pues sin más pues muchas gracias por por la invitación y pues si tienen alguna pregunta con mucho gusto muchas gracias Carlos por la por la interesante plática muy muy interesante los resultados que presentan y las estrategias más que nada en cómo lo que han empleado para obtener dichos resultados se abre la sesión para para preguntas ya saben la mecánica es pueden escribir en el chat la pregunta y se la hacemos al doctor a Carlos directamente o abrimos los micrófonos si alguien está interesado para preguntar directamente al doctor Carlos si tienen alguna duda alguna inquietud alguna pregunta ¿vale? bueno Carlos bueno para empezar un poquito abrir un poquito el espacio de las preguntas me llama mucho la atención el tema de del bueno en este caso de los dios de QVC para las cuestiones estas de salud y belleza que comentaste me imagino que la la empresa que se acercó a ustedes con alguna necesidad en particular es porque hay una hay una necesidad hay un enfoque o hay como una carencia de esta tecnología en este uso en particular o tenían como algunas cuestiones muy específicas que ustedes les preguntaron fue muy interesante porque ellos me contactaron a través de link link in y este o sea ellos lo que quieren es generar nuevos productos tienen un área de desarrollo investigación y desarrollo y como que tienen la tarea de buscar otras aplicaciones entonces ellos me 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 contrataron por unas horas no digamos para poder decirles este qué nuevos productos podrían desarrollar basados en interacción de la luz con la piel entonces yo les compartí esta de la luz UV en la región V y les expliqué un poco hasta donde yo entiendo porque tampoco soy experto de cómo interactúa la luz con la piel y bueno pues que podrían generar este digamos que cámaras como estas para para pues para mitigar los efectos de las enfermedades en la piel y también cremas que sean catalizadoras en conjunto con con la cómo se llama con la luz ok me llama mucho la atención porque bueno uno de los problemas asociados a la sobreexposición de la ultravioleta que generalmente pues lo recibimos del sol son problemas asociados a la piel pero otra vez de manera no controlada igual no tenemos ahí el control de la longitud de onda y por ende la energía asociada y el tiempo de exposición entonces en este caso sería tomar esos beneficios de de estas lámparas digamos que son de manera o están controladas de mejor manera y los tiempos de exposición etcétera etcétera para tratamiento de estos problemas o enfermedades que presentas en esta en esta diapositiva me da mucho la atención eso si si son son cosas que a veces uno se sorprende pero da muchas ideas también las empresas incluso una tarea que nos pidieron es este investigar startups que ya estuvieran para que las pudieran absorber sí 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 interesante vale me llama también mucho la atención bueno al inicio de tu presentación comentaste algo acerca de las impurezas para generar el bueno en este caso el material P y de los retos asociados a a la generación de estas impurezas cierto desde tu particular punto de vista cuáles son las estrategias que han funcionado o que podrían funcionar digamos en un futuro cercano o que tenemos que prestar atención a ellas bueno por ejemplo para el caso específico de los nitruros porque depende mucho de la técnica verdad también de depósito sí este nosotros observando digamos que demostramos que si cambiamos de fase o sea es decir por ejemplo el nitruro más estudiado es la fase hexagonal es un hexágono pero cuando vamos a la fase metastable que es un cubo la fase cúbica encontramos que la energía de activación o sea para que ese 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 átomo de magnesio libere deje un espacio vacío pues es menor simplemente por por la geometría del material entonces esa es una forma otra forma que hemos explorado son técnicas no convencionales este de crecimiento que le dicen por ejemplo en lugar de epitaxia MBE como como normalmente se 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 trabaja por ejemplo normalmente se trabaja que nosotros abrimos el shooter y sale el flujo molecular sobre el substrato caliente y entonces ahí va creciendo tenemos condiciones de alta pureza de alto vacío y solamente estos átomos que queremos se van a depositar pero hay otras técnicas que es abrir y cerrar los shooters que se llama MEE que permiten que le den más tiempo al átomo en este caso a la impureza de incorporarse en el lugar adecuado porque tiene que sustituir un átomo de gallium entonces este hemos abordado el problema tanto de la parte experimental como de la parte teórica también por DFT entonces eso es lo que hasta ahorita hemos logrado encontrar y hemos publicado y una propuesta es cambiarnos de fase hexagonal a fase cúbica por ejemplo ok si digo te lo pregunto porque como mencionas son como el fine tuning que le llaman que son como ya cuestiones mucho de en este caso el depósito de las películas muy controladas o tener un control bastante bueno sobre qué se está depositando de qué manera etcétera etcétera y que mencionabas acerca del cuarto limpio ¿esto se hace en el cuarto limpio Carlos? esta técnica en específico no esta está en el o sea metemos este es un un cuarto un laboratorio que está expuesto al aire libre nosotros rápidamente metemos la oblea y entonces aquí podemos desolver para quitarle cualquier óxido o impureza que se le ponga solamente al introducirlo este y no o sea realmente este puede estar fuera de un cuarto limpio si se pudiera en un cuarto limpio pues estaría muy bien solo que este equipo como tal ya es bastante costoso ¿no? sumado a los costos de un cuarto limpio no este es muy complicado que estén en el mismo lugar ¿no? incluso en en laboratorios de primer mundo que he visto no muy pocos tienen justamente dentro del 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 cuarto limpio este equipo también ¿no? otros sí otros sí este pero sería lo ideal ¿no? digamos que aquí en México pues este no está en el cuarto limpio ¿no? vale tenemos una pregunta este Carlos de la compañera Elena nos comenta buenos días muchas gracias por la presentación respecto a esas aplicaciones en la salud sé que varias de las que menciona ya existen al menos en etapa de pruebas en cuanto a condiciones en la piel como el vitíligo ¿nos podrías contar un poco sobre cómo se realiza esta aplicación? sí es buena pregunta justamente es una es una enfermedad que estoy este estudiando y hasta donde he visto pero más por cuestiones de influencers y estoy tratando de corroborarlo con artículos serios pero digamos que si en los artículos está reportado la longitud de onda adecuada es 311 nanómetros 311 nanómetros y con exposiciones de 8 segundos en la zona afectada para incrementar la absorción de la vitamina D y tratar de repigmentar la piel ¿no? este todavía no es muy complicado este todavía hacer experimentación en eso pero si hay videos en YouTube de gente que lo ha hecho este y que tiene buenos resultados ¿no? las lámparas también las venden en Amazon pero son basadas en estos LEDs de perdón en esas lámparas de de mercurio ¿no? ahorita la idea es sustituirlos por por lámparas de LEDs y son bastantes costosas ¿no? también hay algunos pero aquí al menos en el estado no he encontrado donde hay tratamientos con luz UV pero no no he encontrado también son bastante costosos pero entendiéndolo o sea de hecho es lo que queremos fabricar una lámpara pero tenemos que ver las cuestiones de bioética y hacerlo adecuadamente para poder experimentar en esa parte ¿no? y lo otro problema es que los dermatólogos muchos no están actualizados y no este o sea muchos este sus tratamientos son a través de cremas entonces este también se requieren dermatólogos que conozcan a profundidad de esta tecnología para poder este implementarla ¿no? y con todas las normas adecuadas no sé si con eso respondí la pregunta vale bueno vamos a esperar a ver si la compañera Elena nos responde y bueno si alguien más tiene alguna otra pregunta ya sea la pueden escribir en el chat dejarla aquí o bien preguntársela directamente al doctor Carlos abrimos los micrófonos sin ningún problema dice bueno compañera Elena comenta que sí muchas gracias es muy interesante y bueno por último mi última pregunta Carlos para también dejarle espacio libre al auditorio es acerca de las aplicaciones para las películas en las cuestiones estas de celdas la última parte que mencionaste entonces si bien entendí están ustedes empezando bueno de materiales amorfos para llevar a cabo la construcción de estas películas vamos de manera bastante bien controlada estos resultados que han obtenido como dices bueno son resultados publicables y lo que sea pero ¿qué futuro ves aquí? o sea ¿qué dirección por ejemplo ustedes piensan tomar hasta donde puedas comentar para poder llevar obtener un un ensamblaje como este tipo sándwich que mencionas o que muestras en esta diapositiva? sí pues bueno esta técnica en específico como es de bajo costo y este pues no nos permite obtener una película cristalina ¿no? y en este caso más adecuadamente policristalina ¿no? que es lo que todo mundo este trabaja ¿no? si ya la queremos ser monocristalina pues ya se tenemos que ir a otras técnicas como MBE y todo eso lo cual eleva mucho sus costos ¿no? en este caso la primera etapa es obtener las propiedades optoelectrónicas de la película ¿no? una vez que ya sale amorfa que es lo que tenemos nosotros estamos bueno estamos tratando de obtener financiamiento para un horno este de tal manera que nos permita hacer tratamientos térmicos y hacer pasar de amorfo a policristalino lo cual va a mejorar bastante sus propiedades este electrónicas respecto a las otras capas pues realmente todas excepto la de molibdeno que es un metal las podemos hacer con las con esta técnica del sila ¿no? este por lo cual o sea nosotros seleccionamos o sea estuve pensando mucho tiempo que te como podía ser una celda de bajo costo con una con una sola técnica digamos ¿no? y en la que o sea después de explorar las opciones encontré la de la del silar ¿no? y bueno podemos hacer desde el cztts para arriba ¿no? lo que no podemos hacer en el molibdeno y eso lo estamos este tratando de superar a través de colaboraciones ¿no? tenemos una buena colaboración con el Politécnico con la Escuela de Física la ESFEM este también con o también con el Politécnico este el cuarto limpio este pero eso tiene más demanda tiene o sea digamos que ahorita en primera instancia estamos esperando respuesta del del profesor del del Politécnico para que nos nos colabore depositando las películas sobre un substrato de de metal y nosotros hacer lo lo subsecuente por por silar ¿no? y bueno después de ello este digamos que la la metodología es la siguiente ir película por película estudiar las propiedades autoelectrónicas de cada película hasta donde logremos la optimización es decir nuestros mejores resultados construir una celda y este buscar el efecto fotovoltaico sea el valor que sea ¿no? en primera aproximación y a partir de eso de obtener el efecto fotovoltaico mejorar 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 ¿no? este y cuánto tiempo nos tome y tesis y eso pues no sabemos ¿no? este pero esa es la idea ¿no? actualmente el récord está si no me equivoco en el orden de 12% para estas celdas pero el límite teórico supera el veintitantos por ciento por lo tanto este o sea digamos que hay campo para para trabajar la ventaja que tiene este material específico es que utiliza materiales elementos más abundantes y además de ello no tóxicos como el teluro de capnio por ejemplo que a pesar de que ser un compuesto que los que hacen teluro de capnio dicen que no es tóxico digamos que en el compuesto puede ser que no lo sea pero por el hecho de tener capnio ya es un elemento que no no les gusta ¿no? las perosquitas por ejemplo que están creciendo exponencialmente uno de los problemas que tienen es que están basados en plomo ¿no? entonces este a diferencia de estos materiales que los quitas pues este son abundantes y no son tóxicos ¿no? y bueno pues esa es digamos que ahorita lo que buscamos ¿no? no podemos prometer superar la eficiencia porque pues no estamos este digamos que en las condiciones de infraestructura para hacerlo pero lo que sí es formar capital humano este y en una de esas pues pues sorprendemos ¿no? o sea sorprendemos con buenos resultados ¿no? Perfecto bueno pues si alguien más tiene alguna pregunta para doctor Carlos ya sea lo escriben en el chat o se lo quieren hacer directamente a él y bueno de antemano pues otra vez te agradezco de nueva cuenta por la aceptar el adaptarnos el seminario veo muchas líneas de investigación de las que ustedes están desarrollando ahí que podríamos tener mucha convergencia en el CIO pues ya sabes que bueno aquí también el CIO está en el cuarto limpio hay grupos especializados en análisis de tratamiento de imágenes y en análisis de imágenes ¿no? celdas solares etcétera etcétera entonces parece que son temas muy ad hoc muy adecuados para los temas también que se desarrollan en el CIO y bueno y si alguien quisiera contactar al doctor Carlos pues pueden buscar su bueno su información disponible bueno parece que ya no tenemos más preguntas por el día de hoy te agradecemos de nueva cuenta Carlos por la charla y bueno deseándote que tengas una buena tarde y un buen fin de semana a todos gracias de nueva cuenta muchas gracias gracias por la invitación un buen fin de semana vale buena tarde